Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes aquí en este espacio de Zona Cero. Y bueno, pues, esta semana y la que viene prácticamente todo el mundo ha andado de veraneo, pero para la clase política de Puebla hubo eventos importantes. La presencia del secretario de Hacienda, José Antonio Mid, que mostró una, pues, clara empatía con el gobernador Tony Galli. Se hicieron algunos anuncios particularmente de inversiones para Puebla. También estuvo aquí el general Cienfuegos, quien, bueno, pues, vino a inaugurar un evento importante para la Sedena y también estuvo el secretario de Marina para este evento de esta expo, en donde los poblanos tienen oportunidad de conocer buena parte de lo que hacen, porque no solo es combatir al narco, no solo es enfrentar a huachicoleros, sino todo lo que representan las actividades de soldados y marinos en este país. Pero bueno, en ese marco, en el tema político, también hubo, pues, reacciones ya, acciones concretas por parte de los magistrados del Tribunal Federal Electoral, en donde sí ya ordenaron una investigación hacia esta serie de espectaculares, todos los anuncios en torno al libro de Rafael Moreno Valle, este libro que ha dado tanto de qué hablar y que no fue más que un pretexto para seguir promocionando su imagen. Aquí lo interesante es que ya lo que tanto insistimos, lo que tanto dijimos en anteriores ocasiones, bueno, pues, por fin, por fin, los magistrados dijeron, pues, vamos a investigar de dónde salió el dinero. Y ahora, bueno, pues, creo que en ese sentido pueden solicitar, si es que lo quieren hacer, el apoyo de la Secretaría de Hacienda, el apoyo de la Fiscalía General del Estado, perdón, de la Fiscalía General de la República, en donde me parece que tendría que haber la disposición como para hacer una investigación a fondo y no hay que ser sabios para entender que no fue el editor de este libro, Miguel Ángel Porrúa, quien pagó todo este dineral que se gastaron en la promoción de este libro. Así que, bueno, pues, ya ahí está una acción contundente, concreta, y vamos a ver si de verdad actúan en conjunto las autoridades, porque solitos los magistrados del Instituto Federal Electoral, pues, no podrán hacer más cosa que el hecho de, pues, suponer, si no tienen los elementos. Si entra Hacienda con una compulsa, ¿de dónde llegó el dinero? ¿Quién fue quien pagó? Es muy sencillo entender que si la Secretaría de Hacienda le pide a los propietarios de esos espectaculares, de esos lugares en donde se estuvo anunciando, les pide quién fue quien les pagó, en ese momento vamos a ver si fue directamente Miguel Ángel Porrúa, y de ser así, bueno, pues, investigar a él cómo le llegó ese dinero. Y con esas compulsas, con esa revisión, con esos cruces de facturas y de depósitos, nos daremos cuenta que, por supuesto, no es un dinero que provenga directamente de las arcas de la editorial, sino, pues, de una triangulación de recursos. Es un tema mucho, muy delicado, y vamos a ver si es que están dispuestos realmente de llegar, para llegar a las últimas consecuencias. Por otro lado, creo que en esta semana, decíamos, en donde se relajaron las cosas, increíblemente, es la mejor semana para Enrique Peña Nieto desde hace muchos años. Y, bueno, pues, la verdad es que los medios en general nos hemos encargado, y las redes sociales también, de convertir a Enrique Peña Nieto en el payaso de las cachetadas. Ahora, también hay que reconocer que, qué pasó con el dólar, por ejemplo. Cuando gana Trump la presidencia en los Estados Unidos, todos auguraban que el dólar andaría a estas alturas arriba de los 26 pesos. Está abajo de los 17, 9 pesos de diferencia entre lo que se pensaba y lo que hoy está en el mejor tipo cambiario de los últimos años. La Cepal también dio 2.2 para este año, calculó decrecimiento en el Producto Interno Bruto, lo cual también es muy importante. Pero, pues, todos son números, es macroeconomía, que al final ni usted ni yo vemos reflejada en nuestra bolsa. En donde sí me parece que todavía sale mejor librado, es cuando aparece la transcripción en el The Washington Post, en este importante rotativo norteamericano, en donde se da a conocer lo que seguramente usted ya ha visto en diferentes medios, la conversación entre Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto. La verdad es que, siendo justos, Peña Nieto está en su papel, ni más ni menos, defiende las condiciones del país, defiende en buena medida a los mexicanos cuando habla con el presidente norteamericano, y, bueno, pues, un Trump desquiciado, soberbio, enfermo, mentiroso, en este momento le está costando muy, muy caro en la percepción que tiene con sus gobernados allá en los Estados Unidos. Y Peña resultó muy bien librado. Pues, en esa conversación vemos a un presidente cuánime, un presidente defendiendo las condiciones de su país, y no solo hablaron del muro, porque muchos solamente han visto un fragmentito de la conversación que dura más de una hora. Bueno, pues, cuando habla del Tratado de Libre Comercio, enfrenta a Trump y defiende las condiciones, y lo único que pide es que sea un acuerdo, el nuevo Tratado de Libre Comercio, que lleguen a acuerdos que beneficien a ambos países y a ambos ciudadanos de cada uno de ellos. Así que, bueno, pues, me parece que en ese sentido, muy poco que reclamarle y mucho que reconocerle a un presidente que hace una llamada telefónica en desigualdad de circunstancias, porque estás hablando con el presidente del país más poderoso del mundo, y me parece que vimos a un hombre de Estado, ni más ni menos, y es lo que esperaríamos siempre de un presidente. Así que, pues, hay que estar tranquilos, y no se trata de despotricar por sistema o de alabar por sistema. En esta ocasión, y hay que decirlo, fue una buena semana para el presidente Peña, que, por cierto, se tomó unos cuantos días de vacaciones, y, bueno, pues, si cada vez que va a tomar vacaciones van a pasar las buenas noticias, pues, que vengan vacaciones y que vengan las buenas noticias para México. Nosotros vamos a escucharnos y vernos hasta la próxima semana, aquí en Zona Cero. No habrá destrozando la noticia esta semana que viene, por lo tanto, también estaremos hasta el lunes siguiente en el programa que conducimos Leti Torres, Fernando Maldonado y un servidor. Y, bueno, pues, también mi columna Contracara estará de vacaciones una semana, por lo que, bueno, pues, en este receso yo los invito a estar pendientes de nuestras redes, porque la información no para, y en Intolerancia, y en Megalópolis, y en todos los medios, y en todas las plataformas que tenemos, estaremos presentes con ustedes. Yo los espero para volvernos a ver aquí la próxima semana en Zona Cero.